El Cell Racing, la red de la velocidad a punto de las 12 de mediodía, la conferencia de prensa, con todos los pilotos de Nazca de esta serie, la verdad, momentos padres, convivimos un poco con todos, platicamos un poco de lo que va a pasar el fin de semana. Hola, ¿cómo están? Estamos terminando la firma de autógrafos en el Sears hoy viernes y bueno, pues los invitamos a todos a que nos sigan el domingo 9 de septiembre, en la onceava fecha en el Autódromo de Puebla. Saludos a todos los seguidores de Telcel Racing y de Robben Rovelo. Bueno, también previos a una cena que vamos a tener con todos los patrocinadores de la marca Huawei, con los cuales también vamos a convivir un poco y también nos van a estar acompañando desde el día de mañana de las prácticas, calificaciones y claro que en la gran fiesta y en el gran evento de la carrera el día domingo. Gracias y apoyen al carro motel del equipo Telcel. Telcel Racing, la red de la velocidad. Telcel Racing, la red de la velocidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.